El término rating significa cuota de pantalla. Esta es una cifra que indica el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión determinado durante el tiempo que éste dura al aire. En otras palabras, cuántas personas están viendo qué, a qué horas y por cuánto tiempo. Al sumar las cuotas de pantalla de cada canal de televisión, se obtiene el share, del inglés compartir, que representa el total de televisores encendidos en un momento dado. Esta cifra indica, pues, el total de la audiencia que se reparte en las diferentes cadenas de televisión. Basados en esta información, los canales hacen cálculos comerciales de los que dependen la mayoría de sus decisiones, como por ejemplo, la hora en la que aparece un comercial o el momento en el que se emite o se cancela un producto televisivo.